Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Zorra. No te lo lleves. Mi nombre es Pepe Martz y estoy feliz de poder compartir nuevamente esta semana con todos ustedes las noticias que traemos. ¿Por qué traemos? Porque, como siempre, estoy acompañado de mi gran amigo y compañero, Ernesto Hernández. Hola, Ernest. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En una semana más de Zorra, no te lo lleves, una producción del señor Raúl Noriega. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están? Pues estoy bien, querido Ernesto, estoy bien. Algo ronco, algo sin voz, porque como que este cambio de clima, el cambio del verano al otoño me tiene un poquito afónico, pero estamos felices, listos y con mucha información. ¿Tú cómo estás?